Hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavit y el día de hoy señores les traigo lo que es un juego totalmente gratis para la plataforma de Playstation 4, pero este juego está disponible para todas las plataformas llámese PC, Playstation 4, Xbox One, la verdad es de que no sé si esté disponible para Nintendo Switch pero pues bueno, de alguna manera este juego ya tiene un buen rato que salió sinceramente ya tiene un buen rato que salió para PC de hecho salió primeramente para PC, es un juego que pues bueno, es un tipo Battle Royale pero ese tipo Battle Royale pues básicamente tienes que poner así como que trampas y tienes que recolectar varias cositas, no para construir sino simplemente para poder crear materiales como flechas para tus armas, etcétera, etcétera, la verdad es que es un juego que está interesante y además de todo, además de todo supuestamente tiene de que pues bueno, hay jugadores que te pueden ver ya sea bien desde Twitch y no sé qué y pueden votar por ti y seguirte y para ver quién es el mejor bueno, todo es un rollo este juego, salió anteriormente para PC aproximadamente hace ya muchos años la verdad para qué les digo, la verdad es que ya, yo digo que es tener por lo menos más de dos años ya de tener el juego que salió pero únicamente estaba para PC, entonces yo creo que ya después lo quisieron lanzar para consola a ver si pegaba y pues yo se los traigo más que nada para que no se aburran chicos el fin de semana para que tengan algo que jugar si ya están aburridos de los juegos de siempre, de todos los días así es de que, vamos a darle señores y vamos a dar, como ya sabían, primero con el tutorial para que vean, para que vayan viendo cómo es este rollo, de acuerdo, vamos a empezar con el tutorial para que vean cómo es este desmadre, qué es lo que se tiene que hacer y todo esto ya que en este tutorial, pues bueno, nos van a explicar básicamente todo vamos a darle señores, dice aquí aprender los básicos, bienvenido preso obviamente, bueno, somos así como que encarcelados, bueno, se llaman preso porque así es el juego, chinga antes de probar suerte en la arena, juega el tutorial y aprende los conceptos básicos de Darwin Project vale, vamos a darle aquí donde dice X, lo más genial es de que está en español sinceramente, yo cuando lo jugué en PC, creo que estaba en inglés todavía, la verdad es que no recuerdo pero bueno, en fin, dice que usemos la L de Poke, eso es para movernos, vale, perfecto, ahí estamos movernos, realiza un movimiento de rodar, que pulse R, ok ah, vale, 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 bueno, es que yo lo tengo con círculo, a ver, denme chance a ver, vamos a ver, vamos a quitar esto ok, pulsa X para saltar oh, vale vale, perfecto, pues ahí estamos muy bien, y ve al destino indicado vale, perfecto dice, pulsa R2 ah, mueve el hacha ah, vale, 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 vale dice, mantener R1, abre el menú de mejoras vale, ah, mira, aquí está podemos crear lo que es esto bueno, craftear lo que es una fogata vale, que en este caso es el fuego podemos crear lo que son las flechas vale, podemos crear las flechas podemos crear trampa para osos podemos crear un meteoro velocidad de propulsor entonces, bueno, todo esto lo podemos crear pero tenemos que ir recolectando ya sea bien lo que es, eh, tenemos que ir recolectando lo que son los materiales para poder crear todo este rollo eh, ok, dice que pongamos aquí a ver, vamos a darle aquí para crear el fuego vale, ahí está va, y dice permanece junto al fuego hasta entrar en calor que por cierto precisamente como estamos en un ambiente donde hace frío tienes que también mantenerte tienes que mantenerte eh, caliente vaya, no tienes que mantenerte caliente precisamente para eso son las fogatas vale, ponemos aquí investigar con cuadro vale, perfecto y vean ahí nos está marcando dice inspecciona la pista para restaurar a un enemigo ok, mata al preso artificial vale, perfecto pues bueno ahí estamos pulsa R2 para mover el hacha ven aquí está vale, perfecto vale, perfecto órale órale ahí estamos perfecto obviamente creo que hay varias clases o sea, este no es el único de hecho creo que hay varias clases ve al destino indicado vale, tenemos que ir hacia allá vale es que creo que no puedes correr más rápido de hecho es hasta velocidad si le aprietas el joystick izquierdo para correr te agachas jejeje entonces está medio está medio cagado dice tala los árboles para conseguir madera vale, perfecto que es con el R2 vale talamos aquí palamos acá paramos acá de este lado vale perfecto perfecto ok y pues bueno obviamente esto esto lo podemos que ah no, esto no ya no ok, vale perfecto bueno, dice que mantengamos R1 y pulsa a crear flecha vale ahí estamos ahí está crear flecha vale perfecto mira, ahí está ya las tenemos ya tenemos lo que es para crear flechas vale vamos a seleccionar otra vez creo que podemos crear más a ver vamos a ver creo que si podemos crear más flechas a ver vamos a ver creo que eso si está medio complicado no, no está complicado lo que pasa es que estoy acostumbrado en el Battlefield que en el Battlefield nada más lo seleccionas y ya pero aquí tienes que mantener el joystick hacia donde está la flecha para o sea lo que quieres craftear para que sea más rápido y preciso vale podemos craftear 8 flechas o tenemos material para 8 flechas vale munición para el fuego suministro flecha ok vale tenemos 7 ya nada más tenemos para 6 flechas vale perfecto y como pueden ver en el lado izquierdo que es donde dice que tenemos frío y lo que es nuestra salud vale la salud es del lado rojo el frío es del lado azul y como pueden ver pues bueno ya nos está dando un poquito de frío entonces bueno tenemos si mal no me equivoco no, no tenemos para crear fuego esto que es ah ok tenemos que recolectar estas como botellitas para poder crear este que es el meteoro mira de hecho ahí nos dice de hecho nos dice que para crear el fuego necesitamos talar un árbol de hecho ahí nos dice mira ya ven para crear el fuego necesitamos un árbol para las flechas también estamos árbol para estas también para las trampas de osos también necesitamos talar árboles para esta del meteoro necesitamos estas cosas que son como botellitas vale todo para esto necesitamos botellitas ahí te dice la cantidad que necesitas para poder crear todo esto la bola de nieve ok un escudo que también necesitamos madera vale este no nos dice no nos dice pero bueno en fin vamos a ver a ver entonces dice que ya dice alcanza los objetivos de prácticos con flechas con flechazos ah vale 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 mira por ejemplo ahí está ahí está perfecto y a ver creo es que no me acuerdo ah vale 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 para disparar con la flecha para que para que puedas disparar con la flecha no puedes disparar desde cadera con la flecha para disparar con la flecha es necesario que tengas que apuntar y disparar vale apuntar y disparar vale y si quieres nada más para como se llama y si quieres este dar con el hacha pues nada más es así sin necesidad de apuntar le damos aquí así vale perfecto ahí estamos ahora nos dice que mantengamos el 1 para volar vale perfecto oh baby oh baby papantla papantla mira nada más ah mira esos son los que les digo miren esos son los que les digo miren esos son los que tenemos que recolectar ok dice que son tanques para construir darwin darwinio ok esos son los que les digo ven esos son así como lo del mapa esos los vas a encontrar en el transcurso del mapa los vas a ir encontrando y los tienes que ir recolectando dice fabrica habilidad de despliegue ay wey perdón era con este aquí está cual es la ah mira aquí está ese de velocidad de despliegue no es este vamos a crearlo vale perfecto creamos la velocidad de despliegue ya la tenemos y usa la habilidad de despliegue dice que tenemos que pulsar el círculo para usar la habilidad de despliegue vale perfecto oh my goodness eso está mantener para abrir el menú de mejoras dice fabrica la habilidad meteoro vale perfecto fabricamos la habilidad meteoro vale perfecto y usa la habilidad meteoro dice que pulsemos triángulo para la habilidad meteoro oh amigo pues bueno confis ahí está precisamente lo que es el juego básicamente siento que es un juego que está súper genial les digo no es la única clase que hay hay varios jugadores bueno no son como clases son varios personajes vale son varios personajes entonces este de ahí en fuera bueno seleccion es un personaje te mandan como a un tipo lobby donde puedes estar peleando contra otros jugadores en lo que empieza la partida lo cual está súper genial mira dice practica contra la inteligencia artificial felicidades sobreviviste al tutorial y te ganaste una comida disfruta de un poco de ramen la arena es un lugar peligroso le sugerimos que complete un partido de práctica contra nuestros reclusos artificiales primeros vale perfecto pues vamos a hacerlo para que vean más o menos vamos a ponerlo ah dice que tenemos que ganar el modo fácil para poder ir al modo normal vale perfecto vamos a ganar el modo fácil vale lo cual es lo que les comento o sea la verdad es que este juego estaba súper genial pero no ha tenido mucho auge porque nada más estaba para pc estoy seguro de que va a haber gente que le guste precisamente este tipo de juego y es que la verdad el crear las trampas de oso las flechas las fogatas o sea es como que muy interactivo el juego sinceramente chicos se me hace un juego demasiado interactivo la verdad se me hace un juego muy muy interactivo entonces pues bueno miren elige ah ya ven como si había clases está el jetwing que es el que nosotros traíamos el grappel dice dispara una mano robótica para acercar al oponente ese está genial este este esta habilidad es como la del padfinder confis ok dice barrera crea una barrera personal de energía para bloquear el daño o crea un domo este está genial el de crear el domo porque es de cuenta que si se lo avientas a un enemigo lo encierras y ya ahí se queda y tu puedes agarrar y curarte y echarte a correr o escapar que se yo entonces este como se llama entonces pues bueno básicamente te puede servir para eso o sea le avientas el escuelo este lo encierras y ya en lo que tu te curas o en lo que te vas etc etc eso está muy muy chido oh ya sabía que puedes crear esta pero es aquí que pedo luego bueno ya está y luego ah que dice que tengo que elegir dos habilidades ah vale pues entonces elegimos las dos ok dice que presione triángulo y círculo para empezar la partida ok vale perfecto pues ahí estamos menú de mejoras cambiar clase ok ok recuerden que esto es contra los este los dummies eh bueno inteligencia artificial vale perfecto mira aquí está esto vale perfecto ahí estamos maldita sea ok vale excelente miren ya ven ahí está la habilidad vale esa es la habilidad obviamente tenemos que esperar a que vuelva a recargar como pueden ver en la parte de ahí abajo tenemos que esperar a que recargue y tenemos que ir recorriendo lo que es el mapa recuerden que tienen que crear recuerden que tienen que crear con Fizz lo que es este no tenemos flecha obviamente tenemos que crear lo que son las fogatas porque si no nos empezamos a morir de frío eh recuerden que es importante generar lo que son las fogatas porque si no nos morimos no nos morimos de frío ok ya eliminaron allá otro compi a otro a otro artificial obviamente esto no se puede obviamente esto no es Fortnite no puedes agarrar y talar los árboles estos los han ido los únicos que puedes talar son unos árboles con unos tallos como pequeñitos eh o bueno más bien con un tronco pequeño así es de que pues bueno ah mira por ejemplo este vale perfecto ahí tenemos otro excelente ahí tenemos otro miren ahí está perfecto ya tenemos ya tenemos dos arbolitos lo cual pues bueno hay que tener cuidado hay que siempre estar al pendiente de la temperatura chicos eh siempre siempre al pendiente de la temperatura porque si no nos va a torcer aquí el frío y todo va a valer la verdad es de que los juegos obviamente tampoco no son así como que unos gráficos super impresionantes son así como tipo gráficos Fortnite obviamente creo que los de Fortnite son un poquito mejor pero bueno siento que tiene unos buenos gráficos la verdad tiene unos buenos gráficos eh en PC de hecho de hecho en PC no te pide tantos recursos y en consola pues bueno siento que va pues pues va fluido si si va fluido pero como que siento que si pueden mejorar la verdad siento que si pueden mejorar los gráficos sinceramente pero pues bueno ahora si que eso ya depende de la compañía vale aquí hay otro árbol ok excelente creo que te dan materiales mira por ejemplo estos son como suministros vale no necesitas dejar apretado el cuadro mira va a ser ahí está perfecto ah ok tenemos nos dieron nos acaban de dar una cuerda de trampa vale perfecto nos acaban de dar una cuerda excelente yo había visto por acá ya había visto por acá este uno un tronco mira esas cosas esas cosas las puedes tú activar y es que la verdad ya tiene como tiene muchísimo juego que no lo como muchísimo juego como tiene muchísimo tiempo que no lo juego pues no me acuerdo que hacían ese tipo de cosas es importantísimo mira ya nos estamos aquí ya nos estamos aquí helando confis tenemos me va un poco lagueado me va un poco lagueado y no sé por qué pero bueno en fin vamos no 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 espérate 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 que ya nos estamos acá congelando bueno aquí estamos vale perfecto no wey que haces ah no mames orale perro orale orale perro recuerden que eso es artificial confis por eso está bien fácil recuerden que todo esto es artificial por eso está fácil vale perfecto vamos a ver podemos crear este a ver esto que es empuñadura de hierro ok uno en la cámara ok barrera yo digo que mira podemos crear lo que son las barreras disparadores de calor a ver vamos a empezar con este con disparadores de calor y a ver que pedo no vale perfecto ahí estamos ya tenemos los disparadores de calor pero no tenemos flechas excelente mira que hay una flecha vale ya agarramos la flechita muy bien vamos a crear las flechas vamos a ver vamos a ver si podemos cuántas flechas tenemos ocho árboles tenemos ocho árboles excelente ok mientras estás crafteando y ese pedo no puedes girar no puedes hacer nada vale perfecto tenemos cuatro árboles excelente pues nos podemos retirar acaba de decirme que hay una flecha aquí café caliente oh vale 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 ah es que esto no lo había visto esto no lo había visto vale oh que te puedes poner aquí oh my god pero te verás o sea realmente alguien te verá la verdad es de que no lo sé no sé si alguien nos verá sinceramente a ver vamos a ver vamos a a crear aquí la esta tenemos mucho eh vamos a crear esto la empuñadura vale perfecto empuñadura en la parte derecha inferior nos pueden nos están mostrando que como como podemos agarrar las cosas creo o algo así a ver vamos a ver y esto que es ok a ver vale uno en la cámara pues es que estos son como tipo habilidades o algo así que te van a ayudar pero realmente todavía no sé muy bien que pedo así es de que pues bueno igual todavía podemos todavía podemos crear más flechas eh todavía podemos crear más flechas vale perfecto eso sí no sé realmente la verdad es de que hasta ahorita no me he dado cuenta cuántos jugadores quedan o si realmente quedan jugadores en la parte izquierda del mapa bueno ahí donde está el mapa nos dice cuáles son las zonas en las cuales ya no podemos ir ya no podemos ir de acuerdo esas zonas que están así como color anaranjadas son las zonas donde ya no podemos ir muy bien entonces pues bueno venga vamos creo que estas a ver vamos a ver creo que estas vamos a ver ah amigo ah vale 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 estas puedes o sea creamos dos para oh amigo eh a ver vamos a ver acá de este lado a ver creo que aquí podemos agarrar este ah míralo allí está we a ver vamos a ver vale perfecto oh uy pero que bueno 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 órale uy que si me dio ya no tenemos flechas y todavía no ya no tenemos flechas y todavía tenemos tres flechas órale madre mía madre mía del amor hermoso madre mía órale obviamente no me hace daño obviamente no me hace daño porque traía esa madre me cago y me mata y me mata y me mata una máquina me mata una computadora y me mata una computadora pues bueno confis hasta aquí vamos a dejarlo que es este gameplay del día de hoy señores si me mata una computadora imagínense que si no me va a matar un jugador no puedo creerlo en fin chicos pues bueno señores hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado lo que es el gameplay y pues bueno este juego recuerden que lo pueden bajar ya sea bien de la play store está totalmente gratis para todas las plataformas así es de que vamos a ver miren aquí están mira podemos agarrar mira de hecho hasta podemos agarrar y tener así como que mira oh my god o sea podemos agarrar y tener vista aérea todo ese pedo ahí güey donde se metió donde se metió ah vale acá anda entonces pues bueno recuerden que lo pueden descargar de la play store confis también lo pueden descargar totalmente gratis para pc y para xbox así es de que pues bueno mis queridos confis espero que les haya gustado y si fue así ya saben un like todo rico y no se agradece bastante porque ayuda muchísimo y pues bueno ya saben que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre le dan a mi canal de verdad muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo gameplay cuídense mucho chicos y la verdad es de que si me preguntan que si realmente vale la pena el juego la verdad es de que está muy divertido interactúas bastante con el mapa y la verdad es de que cuando te topas con alguien se pone todavía mucho mejor así de que nos vemos chicos muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño y por toda la comprensión que le dan a mi canal y sobre todo a este Twinkie de los games nos vamos chicos y hasta la próxima bye bye arigatoukoseimus x kill x kill ¡Vamos!